¿Qué pasa? Ciudad de México. Cleveland, Ohio. No puede ser. Su boleto no es para Sonora. Es para irse a Ohio, Estados Unidos. ¿Por qué mentiría? Tengo que me atrará. Si es lo que estoy pensando, tengo que me atrará. ¿Qué pasa? Tengo que no es para que conformes a los dos. Tengo que no. ¿Dónde se llama? Tengo que no, tíl. ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! 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 Te vamos a estar contando el tiempo, ¿eh? Pero mira, no me tardo, ¿va? Al rato te veo. Ulises, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi casa? No, padrino. Mejor tú dime, ¿por qué tienes el reloj de mi hermano? No sé cómo entraste, pero entenderás que esto es un abuso de confianza, ¿no? Escúchame bien, por el cariño que te tengo a ti y a tus padres no les voy a decir nada. No me has contestado lo que te pregunté. ¿Por qué tienes el reloj de Rubén? Pues él me lo dio porque algo le fallaba, no recuerdo. Además, después de lo que pasó, se me olvidó entregárselo a tu papá. Y además, ¿qué tiene eso de malo, eh? ¡Estás mintiendo! Este reloj yo se lo vi cuando lo secuestraron. Ese día yo se lo vi dos veces. No, hijo, estás... Estás confundido. No, no estoy confundido. Estoy claro. Como el hecho de que tú presenciaste el secuestro y nunca nos dijiste. No sé de dónde sacas eso, hijo. Fuiste tú. Todo este tiempo fuiste tú. Tú fuiste el que las convenció a entregar a la comandera del lugar de rescate. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué le hiciste esto a nuestra familia? Luis, señor. Yo lamento que te hayas enterado de esto, pero... Tal vez yo fui muy obvio y... Y no sé cómo lo hiciste, pero... Sí. Sí fui yo. Tengo que matarlo porque... Porque Rubén... Rubén reconoció mi voz. No podía dejarlo vivir. Maldito. Lo pagarás. No lo creo. De nada sirve justificarme porque además no quiero hacerlo. Solo tuve que decidir entre su vida y la mía. Y no te cuentes, ya sabes la respuesta, ¿no? No. Por favor, Virgen de Guadalupe, haz que aparezca mi Ulises. Qué mal he sido con mi hijo. No quiero perderlo, por favor. Ya perdí a uno. Y no quiero perder a Ulises. Ayúdanos, por favor. Perdóname por no haber sido una buena madre. Por siempre comparar a mis hijos y no ver las virtudes de mi Ulises, que también es un buen hijo. Ayúdame a traerlo de vuelta, madre mía. Ayúdame a traerlo de vuelta, madre mía. Encuentró un cuerpo. Fuimos a investigar de qué se trataba porque fue en el mismo lugar donde encontramos a su hijo Rubén. ¿Y qué encontraron? A su hijo Ulises. Está vivo. Vine por ustedes para llevarlos al hospital porque está grave. Recibió dos disparos. Virgen Santísima. Vamos. Vamos. Vete a descansar. No, yo me quiero quedar aquí. Además, temo que alguien le quiera hacer daño. Pondré uno de mis hombres para que nadie entre. Gracias. Mamá, mamá. Hijo. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que estás bien. No, no, no hables. No hables. Te vas a recuperar pronto. Fue mi padrino. Él secuestró y mató a mi hermano. Bienvenido a tu casa. Aquí te terminarás de recuperar. Gracias, Santísima Virgen de Guadalupe, por hacernos el milagro de que mi hijo regresara a su casa. Gracias. Esta escultura la hice para ti, mamá. Lo sé. Perdóname haber roto tus otras esculturas. No, no te preocupes. Los dos estábamos exaltados. Y perdóname por siempre compararte con Rubén cuando cada uno tenía su personalidad. Perdóname por querer que te convirtieras en él. Estaba muy equivocada. Y tuve que vivir casi tu pérdida para darme cuenta que te amo como eres y que lo más importante para mí es tenerte a mi lado. ¡Mamá! ¡Mamá! Esto es para celebrarse ahora que también Valdez me dio la noticia de la detención de Arturo y sus cómplices. ¿Dónde los capturaron? Arturo estaba por viajar a Estados Unidos y los otros eran unos mafiosos de poca monta que conocían el casino. Ahora los cuatro pagarán por sus crímenes. No puedo creer que teníamos al enemigo al lado de nosotros. Pero ahora van a pagar por todo lo que hicieron. A veces el enemigo está cerca o dentro de la familia. Tengan cuidado. Como también sean cuidadosos cuando reconozcan o elogien a sus hijos. A veces solo hablan del más bueno, del mejor portado, del que saca buenas calificaciones, del que no da problemas. Y sin quererlo pueden estar hiriendo los sentimientos de sus otros hijos. Hablen. La comunicación es muy importante para evitar comparaciones. O que haya un hijo favorito que siempre es llamado... El buen hijo. La sanidad y el que le acompañara. La sanidad. El que no está en cuenta. Nuestra sanidad. Pero hoy si no está bien.